Lucha contra la corrupción facilita la inversión extranjera en República Dominicana, según su administradora de la USAID, quien aseguró que el país tiene procesos de adquisición sólido y transparencia. Isabel Coleman, su administradora de la USAID, aseguró que los esfuerzos realizados por la República Dominicana para combatir y erradicar la corrupción están facilitando la inversión extranjera en el país. Coleman conversó con Diario Libre sobre su reciente visita al país para la firma de un préstamo de 200 millones de dólares para apoyar a las pymes y entregar una donación de 1.4 millones de dólares con la que busca apoyar al comercio y las oportunidades de Neal Shoring en República Dominicana. La República Dominicana no es solo un amigo y socio clave de los Estados Unidos, sino realmente un campeón democrático de la región y realmente queremos enfatizar nuestros fuertes y profundos vínculos económicos y de seguridad. Y nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, hemos invertido casi 2 mil millones de dólares en este hermoso país, dijo Coleman a Diario Libre. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero.